La mayoría de las personas piensa que no tener enfermedades es estar sanos, pero no necesariamente es así. La salud mental va más allá. Es buscar un equilibrio en las diferentes áreas de tu vida, la personal, profesional, financiera, familiar o de pareja. Un desequilibrio en cualquiera de estas áreas puede afectar tu salud mental y generar problemas como estrés, ansiedad o depresión. Hoy vamos a hablar de la importancia de la salud mental en tu bienestar emocional. La Organización Mundial de la Salud define salud mental como ese estado de bienestar que permite reconocer tus capacidades y afrontar las presiones normales de la vida. Para lograr ese bienestar es fundamental reconocer y gestionar tus emociones. Las emociones son esos procesos adaptativos que ponen en marcha programas de acción. Es decir, que su función es permitir que nos adaptemos al entorno en el que nos encontramos. No hay emociones buenas y malas. Todo va a depender de la intensidad de las mismas y del contexto en que se den. De ahí la importancia de saber interpretarlas y canalizarlas de manera positiva. Por ejemplo, el miedo no es malo. Al contrario, nos protege. Es como este radar que nos nos alerta de que algo malo puede pasar y nos hace tomar acciones para huir del peligro, para protegernos. Pero niveles altos o excesivos de miedo puede hacer que nos paralicemos y en lugar de ayudarnos nos perjudiquen. Las personas experimentamos todo tipo de emociones, pero no siempre tenemos la capacidad de adaptar nuestra respuesta emocional a la situación en la que nos encontramos. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el autoconocimiento, que es una pieza fundamental de la inteligencia emocional. Es conocernos profundamente a nosotros mismos y aprender a entender nuestras emociones, cualidades, defectos y problemas en cualquier contexto. Saber qué cosas nos hacen sentir bien o mal, cuáles son esos detonantes que nos disparan la frustración o el miedo, o qué actividades nos ayudan a relajarnos y a sentirnos bien. Es un primer paso para controlar tus emociones y mejorar tu salud mental. Cuando se habla de controlar las emociones, pareciera que se transmitiera la idea de que las personas podemos entrenar para no sentir una emoción. Una emoción negativa, por supuesto. Pero los psicólogos sabemos que reprimir las emociones no favorece la salud mental de las personas. Debemos tener espacio para sentir las emociones. Cuando tratamos de reprimirlas y seguir adelante, ellas van a tratar de manifestarse de alguna manera. Son como el agua que siempre busca una salida. Y el no canalizarlas puede afectar nuestra salud mental y nuestra parte física también, con las llamadas enfermedades psicosomáticas, psico, de mente y somáticas del cuerpo, porque hay una relación entre mente y cuerpo. Niveles altos de ansiedad o estrés se pueden manifestar en nuestro cuerpo de diferentes maneras. Por ejemplo, gastritis, enfermedades del corazón, enfermedades de la piel, por mencionar algunas. ¿Qué sucede cuando algo afecta tu salud mental? Tu razonamiento y comportamiento cambian. Pierdes la capacidad de conectar con la realidad o adaptarte a las condiciones normales de la vida. Mejorar tu salud emocional es vital y depende únicamente de ti. Cambia o evita todo aquello que te haga sentir estresado o abrumado. Relájate con actividades placenteras. Haz deporte al aire libre. Realiza algún pasatiempo. Relaja tanto tu cuerpo como tu mente. Actividades como yoga y meditación te ayudan a balancear tus emociones. Sé tolerante ante la adversidad. Enfócate en las cosas que tienes y agradece diariamente por ellas. Refuerza lo positivo. Acepta los cambios y busca nuevas oportunidades. Cuida de ti mismo. Establecer y respetar rutinas es importante. Come saludable y duerme lo suficiente. Sonríe. Ríe a carcajadas. Utiliza el humor como una herramienta para combatir la ansiedad. Y por último, vive el presente. El pasado ya no cambia y el futuro va a depender de lo que decidas vivir hoy. Disfruta tu vida que es única. ¡Gracias!